Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Mallorca de Campos, en la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. ¡Vamos para allá amigos! Amigos, estamos ante la ermita de Santo Toribio, patrón de Mallorca de Campos. Se trata de una ermita de estilo neorrománico. Neorrománico de ladrillo. Su fachada tiene sus tres cuerpos, con torre de espadaña. Por lo visto, en el interior de esta ermita se encuentra la reliquia de Santo Toribio. Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, patrón de este pueblo. Aquí tenemos un monumento a Santo Toribio, donde dice en una placa Mallorca a su insigne y preclaro hijo Santo Toribio. La encontramos aquí, justo al lado de la ermita. Y vemos que le han puesto un ramillete bueno de claveles. Aquí a un lado de la ermita de Santo Toribio, nos encontramos una maqueta grande, de forja. Una maqueta de un castillo. Que me imagino, pues que emula al castillo que se supone que hubo algún día aquí, en Mallorca, de Campos. Aquí vemos que tiene la puerta elevadiza, la tiene hacia arriba, y que se puede elevar. Curioso, muy curioso. Justo aquí, al pie del castillo de forja, vemos una placa que indica que está hecho por los alumnos de alguna institución educativa. Pero está borrosa, con lo cual no podemos descifrar ni saber cuál es el motivo de esa maqueta. Pero bueno, es una curiosidad más. Una curiosidad más. Seguimos, amigos. Aquí, en un muro que hay justo al lado de la ermita de Santo Toribio, vemos un esquema, un dibujo, de lo que es el Vítor. Y el Vítor es la concentración de vecinos con pellejos incendiados, con pez, para recibir la reliquia de Santo Toribio. Y en conmemoración de aquel recibimiento, cada 27 de septiembre, salen a sus calles, a las calles de Mayorga, para conmemorar aquel día. Y este esquema, este dibujo, lo representa. Incluso con el rollo de justicia. Y parte del pueblo. Incluido un rebaño de ovejas que vemos aquí, al final del esquema del dibujo. Precioso, precioso, amigos. Amigos, estamos ante la iglesia de Santa María del Mercado, o de Azogüe. Aquí, en Mayorga de Campos. Se trata de un templo de estilo mudéjar, de finales del siglo XV. Una de las cosas más destacadas de esta iglesia, es su torre de estilo escalonado. Como podéis ver, es de estilo así. O sea, es escalonada. Que llama la atención. Y como podéis ver, está restaurada. La parte original se ve que es la de la izquierda. El resto está restaurada. Otra de las curiosidades es que la cubierta de la torre es de cerámica. Y una de las partes, uno de los lados de esa cubierta, es policromada. Es una cubierta de cerámicas vidriadas policromadas. Desde aquí también vemos una de las cubiertas, una de las partes, uno de los lados de la cubierta, de la torre de aquí, de Santa María del Mercado. Y justo enfrente, vemos una fotografía de la asociación El Vítor, en Mayorga. En una de las ediciones, en las cuales se ha celebrado el Vítor. Y ahí vemos a los vecinos de Mayorga, con los pellejos encendidos, para conmemorar el recibimiento de la reliquia de Santo Toribio. Preciosa fotografía, amigos. Aquí tenemos una imagen de Santo Toribio, en una de las ventanas de una de las viviendas. Y pone, viva Santo Toribio, Mayorga. Y vemos que está bendiciendo a una monjita, o al menos eso parece. Amigos, nos encontramos ante el buzón más antiguo de España, aquí en Mayorga de Campos. Mirad qué maravilla. El primer buzón, el más antiguo de España. Que vemos ahí la ranura de piedra. Y una placa que pone aquí, correo, año de 1793, el buzón de correos más antiguo de España. Y donde dice también, el buzón y la fachada han sido restaurados en abril del año 2005. Una curiosidad. El buzón más antiguo de España, aquí en Mayorga de Campos. Y vemos que se encuentra en una vivienda restaurada y rehabilitada. Curioso. Curioso. Amigos, estamos en la plaza de España, aquí en el centro de Mayorga de Campos. La cual vemos que está ocupada por una plaza de toros. Una instalación, puesto que se encuentran en ferias. Y ahí vemos el ayuntamiento de Mayorga de Campos. Y justo aquí, en la plaza de España, se encuentra la iglesia del Salvador. El edificio fue construido en el año 1971. Y recibe el nombre de la iglesia que existía en el mismo lugar. Y de la que solo se conserva esta torre del siglo XVII. Amigos, nos encontramos aquí, ante el rollo de justicia, en el centro de Mayorga. Un impresionante rollo de justicia, donde se ajusticiaba a los malhechores. Y era un símbolo de justicia y jurisdicción civil de la época. Aquí vemos una de las argollas, donde amarraban o encadenaban a los que ajusticiaban. Aquí vemos otra, y arriba vemos como una especie de gárgolas, que son los salientes. Que en algunos casos también lo utilizaban para amarrar a los malhechores, cuando les ajusticiaban. Amigos, estamos ante la iglesia de Santa María de Arbás. La cual vemos que se encuentra en obras. Y no podemos verla todo lo bien que quisiéramos, pero bueno. La iglesia de Santa María de Arbás, monumento catalogado como histórico artístico. Es uno de los mejores exponentes del arte en mudéjar, en la zona de tierra de campos. Al interior se accede a través de un arco de herradura apuntado. Que se conservan dos retablos del siglo XVIII y otros del estilo rococó. Y las esculturas de San Antón y San Roque. Y desde aquí no se puede apreciar con la cámara, pero se ve ahí el arco apuntado, de estilo mudéjar. El arco de la entrada. Una pena que no podamos verla bien, pero bueno. En otro viaje será. Mayorga se encontraba delimitada por una muralla. Hola. La muralla de Mayorga, por lo visto, es original del siglo XVIII. Y se conserva una de las cuatro puertas de acceso. Una de las cuatro puertas originales. La cual llaman la Puerta del Sol. Conocida como el arco. Se trata de esta puerta. De la antigua muralla. De aquí de Mayorga. Vemos que está en piedra y ladrillo. Aquí en Mayorga de Campos también se encuentra el Museo del Pan, que es único en España. O considerado único en España. También nos encontramos aquí, en Mayorga de Campos, un impresionante silo de cereal. El cual se encuentra cerrado. Le vemos que está cerrado. Y que lleva varios años ya cerrado. Pero este silo se le ve que ha sido uno de los más importantes de aquí, de la zona. A estos hilos, los agricultores locales y de alrededor, traían las cosechas de cereal. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias!